San Ramón primera sección y segunda sección se benefician con 1.9 kilómetros de apertura y revestimiento de caminos. El alcalde municipal de Chilón demuestra que sigue trabajando firme y constante por el desarrollo del municipio. En pasados días el presidente acudió a la comunidad de San Ramón primera sección en donde cumplió con su gente en materia de comunicación. El alcalde llegó acompañado de su equipo de colaboradores donde fueron recibidos con una cálida bienvenida por parte de los habitantes de San Ramón primera y segunda sección y de Alfonso Jiménez Trujillo reafirmó su compromiso de trabajar en favor del municipio y de su gente. Posteriormente dio el banderazo de salida en los trabajos de apertura y revestimiento de 1.9 kilómetros. Este iniciará del crucero de San Ramón primera sección hasta San Ramón segunda sección. Con estas acciones la administración municipal 2018-2021 acerca los servicios en materia de comunicación para que las comunidades con sus habitantes puedan contar con caminos que sirvan para mantener mejores accesos y estar muy bien comunicados.